Vamos a ver lo imposible Oh bueno, let's go Toca Haven Vamos a ver, ¿qué pasa con Haven? Podemos jugar Jet Ahí está Jet, ahí está Picar Jet Oh no, Anthony, perdón Así funciona, lata Es una normal, hombre, dale Vamos a ver, nunca he probado a Jet No, mentira, obviamente la he probado Pero nunca la he jugado de manera Seria Hey, good luck Cuatro duelistas, así funciona Esta cosa, atentos Bueno, pos cuatro duelistas Bueno, está bien Ahora estamos comenzando Bueno, lo importante con Jet es usar el Usar una skin, obviamente Bueno, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Ustedes por qué están despatiendo? ¿Por qué se lanzan cosas? ¿Por qué se lanzan cosas y no comparten? Compartan, lánzame algo No, no, la verdad La verdad la pistolita está bonita Ok, lo importante es que hay que entrar agresivo Supuestamente hay que entrar agresivo Hay que entrar agresivo Noンダ名 en tele ¡Nnunc! ¿No están viendo que Kiyui está detrás de Yu? Y muere Ah, la mierda Tengo muchas preguntas No, pero Pero Nice shot Bueno, así estamos acá Sabroso Voy a comprarme la armadura Lul, en la anterior no me compré armadura Bueno, ahora vamos a hacernos una nube explosiva Y vamos a botar la spike ¿Sabes que nunca puedes poner esto acá? Es imposible, es como impotencia No se puede quedar arriba Sí, se la llevó Porque yo soy un pro Hardcore Elements Que está dispuesto a matarlos a todos A ver ¿Hola? ¿Soba? ¿Soba? Ah, es que están en asco Corre yet, corre yet, corre yet Lanza nubecita La nubecita no sirvió, ¿verdad? Dale reina, suicidate Dale reina Entra por mí Ahí está Muy bien Ulti Guay ¿Hasta ahí? ¿Y acá? Oh, ya se donde está Ya se donde está Ya se donde está Ya se donde está Está aquí ¡Una guanda fuck you! ¡Woo! Muchísimas gracias Doy clases dos jueves No compro mucho Salto suicida Oh, caída con estilo Spike La verdad Lo agarré por inercia No creo que lo use Hey, brimps Tony Felina vida Ahora, aléjate, aléjate Así no te lo lanzas Así no te lo lanzas Ya no es responsabilidad mía Ahora lo que tenemos que hacer Es intentar ser astutos Y aquí va a caer esto De soba Pero la idea Es ocultarte Ah, ocultarse Pero a este tipo Le falta una neurona Ahora ¡No! ¡Uuu! ¡Woo! ¡Woo! Lanza flash ¡Uuu! Es como peteado ¡Ay! No ¡Scout! ¡Marshall! Eso ¡Ay! Vamos reina Es todo tuyo El papeleo Es todo tuyo ¡Uy! ¡Vamos! El poder de la skin Señores ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Uuu! ¡Wine Trick Ford 343! Se espera la defensiva ¡Uuu! Surrender Verad 20 ¿Pero será que Woody Podrá desactivar la spike? No Lo logramos Ok Hemos vuelto a la vida ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás reina? ¿Te gusta el pan? ¿No te gusta el pan? Buena misa Bueno, entonces Vamos a comprarnos una Phantom No, no, no Una banda Se supone que somos Somos Shit Ok Vamos a Vamos a esperarnos Lo peor O lo mejor Dependiendo del estado Emocional de la víctima De Vamos Vamos a intentar Quiero intentar Alguna estrategia China A ver Ay, me lancé mal Por ahí Supuestamente Aquí mataron a alguien Debería estar por aquí Y lanzamos una de estas Ok, ok, ok Tenemos que ser astutos Tenemos que ser ágiles Tenemos que ser poderosos Tenemos que lanzar una de estas Y hacerle ¡Fuacata! Uff Qué profesional ese humo Ese humo es completamente profesional Vamos a quedarnos aquí Porque este es mi lugar favorito Vamos a quedarnos acá Vamos a No, 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 no Ah, pero aquí yo también tengo el dash Yo también tengo el dash Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Y Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Especializarlo ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Qué dices tú, pulpito? Hola, hermano ¿Qué? 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 No sé por qué me mira Voy a comprarme una pistolita Y voy a activar la ulti Vamos a ver cómo funciona la ulti ¡No la activé! ¡No! ¡Qué mala suerte! A ver, a ver A ver, ¿podré activarla? ¿Hola? A ver ¿Hola? Tengo esperanza De que podré darle a alguien ¡No le di! ¡What! Pero lo tuve que haber matado ¡Ay! Surrenda las 20 ¡Lul! No lo veo No lo veo Tengo cuatro balas Tengo cuatro balas Agárrate esto Recarga Recarga Apurate Ponte Sube Ok Ya va No sé dónde está Ahí va Ahí va 421 ¡No! ¡No! ¡Corre, frita! ¿Se salvó? Se salvó ¡Victory! Ok Ok Ok, Brimstone Lo hiciste bien ¡What the fuck! ¿Se rindieron? ¡Ja, ja! No se podía con mi proeza, bro Aú Of course So Aú Entonces Aú 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 Los